Con una serie de trabajos realizados en diversos puntos del sector rural de la comuna, el Departamento de Obras de la Municipalidad está desarrollando un plan de mantención y mejoramiento de caminos para afrontar en mejores condiciones la llegada de este invierno, tal como informó su director, don Ulises Sepúlveda, quien visitó algunos de los trabajos que se llevaron adelante durante los últimos días. Entre los puntos que fueron intervenidos la semana pasada, se encuentra el camino que separa la reducción zapata de la de Millalén, donde una moto niveladora contratada con recursos municipales, que además se trasladó a Quillem, Zavaria, Yancamil y Pitriqueo, realizó faenas en estos recorridos que no son atendidos por realidad, implicando una inversión de más de 3 millones de pesos. De esta forma, los vecinos del sector podrán contar con accesos en mejores condiciones, un aspecto muy importante sobre todo cuando la lluvia se hace sentir en la comuna, generando las ya conocidas complicaciones de anegamiento y cortes de caminos. Hoy día nos encontramos acá en la comunidad de Pitriqueo, el camino que favorece aproximadamente a unas 12 familias, y en el cual el municipio normalmente está sacando material para entregarle a las diferentes familias e instituciones de la comuna. En este camino estamos terminando lo que ayer te conversaba, de que el municipio había contratado 40 horas motoniheladoras para el reperfilado de los caminos, y hoy día nos encontramos acá, como te digo, en Pitriqueo, justamente ya cumpliendo esas 40 horas. De acá yo creo que vamos a reperfilar aproximadamente 3 kilómetros a 3 kilómetros y medio, lo mismo más o menos que perfilamos ayer en Jacinta Millalén. Así que la municipalidad está muy contenta de poder arreglar estos caminos que normalmente, como te decía anteriormente, Vialidad los deja a un lado, no lo arregla, no se preocupa, y el municipio con los pocos recursos que tiene está tratando de mejorarlo lo más que se pueda. Las 40 horas moto para el municipio le costó 3.150.000 pesos aproximadamente, lo que equivale a 78.000 pesos aproximadamente la hora de motoniheladora. Así que estamos muy contentos de haber dejado algunos caminos de Yancamil, dejar ahí lo que más nos preocupaba, el sector de la escuela de, frente a la escuela de Quillen, y el otro es el de Millalén, que como te decía, hacía mucho tiempo que no nos preocupábamos de él, no lo perfilamos, y creo que ahora con los pocos recursos que están quedando, vamos a tirarle a lo mejor un poco de material también.